revisa si ese lugar en donde estás es de día o es de noche siéntalo revisa si estás en un lugar abierto o es un lugar cerrado si estás ahí sentado o estás parado y cuéntame sentado estoy sentado es un atardecer es un atardecer es un jardín es un jardín se ve el mar y ahí estás chico o grande adulto y dime ahí donde estás te sientes a gusto, estás bien relajado dime el aire que percibes ahí es tibio o fresco es tibio ¿qué más hay ahí que te parezca interesante para contarme? se ven las estrellas se ven las estrellas se ve un planeta ¿lo alcanzas a distinguir desde ahí? no es color marrón ok ¿llevas algo en los pies? descansa ¿cómo cuántos años sientes que tienes ahí? como treinta treinta años ¿y llevas algo en el cuerpo o en la cabeza? cabello largo cabello largo solo taparrabo y un taparrabo un nativo un nativo bien ¿hay más personas como tú ahí? ¿o estás solo? estoy solo como esperando ¿y a quién estarás esperando? mi pareja bien dime si sientes que tu salud es buena o mala buena ¿y qué nombre llega a tu mente? ¿cómo sientes que te llamas ahí? David bien David ¿y de qué vives? ¿de qué te alimentas? de la casa de la casa ¿tienes hijos? no ¿y qué año sientes que es ahí? no tengo idea ¿llega algún número a tu mente? cuarenta y nueve pero no hay pero no hay no se mide así ¿y cómo se mide? ¿tú sabes? con estrellas con los planetas vea ahora David ve hacia tu casa y descríbeme cómo es por fuera es un árbol ¿cómo? es un árbol es un árbol la casa está arriba ¿y la casa la has construido tú o alguien te ha ayudado? yo ¿y con qué materiales la has construido? solo madera y agua con madera y soga con madera y soga bien David ¿y de dónde has sacado la soga? de las raíces bien revisa esa vida y busca momentos importantes donde haya sucedido algo importante puedes adelantar o atrasar y me cuentas mi pareja murió mi pareja murió ¿y cómo fue eso? fue a casa vino a regreso ¿hay alguien más como ustedes ahí? sí hay más pero todos hay mucha distancia entre todos hay mucha distancia entre todos fíjense sigo buscando más información y me cuentas soy solo no 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 tengo nadie más David ¿cómo te sientes ahí? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? que es? ¿qué? Gracias. Dime cómo te sientes ahí. Siento. Bien. Congela esa imagen. Congela la flota. Sube, sube. Obsérvala desde lejos. Y haz un puente a la vida actual de Marco. Y dime, ¿de qué te das cuenta ahora, Marco? De que soy igual. Bien. Ese, esa soledad, esa tristeza, ¿ahora te das cuenta de dónde viene? Sí. Bien. Ahora que ya sabes que no le pertenece a Marco, sino que es otra vida. Donde miden el tiempo por las estrellas y por el universo. Ya no tiene por qué estar con Marco. Permite que esa tristeza, que esa soledad se vaya. Gracias. 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 Permite que se vaya esa tristeza. La soledad. Todas esas emociones de David. son de él. Ahora regresa nuevamente. a ese momento, a ese momento, a esa vida. Descongela esa imagen y vuelve ahí. Y sígueme contando. Adelántate un poco. Pones estado, te detienes. ¿Y me sigues contando? ¿Y me sigues contando? ¿Y me sigues contando? Busca momentos importantes. Solo me veo caminando cerca del mar. Solo me veo caminando cerca del mar. ¿Me veo caminando cerca del mar? ¿Y a qué te refieres con cosas diferentes? ¿Y a qué te refieres con cosas diferentes? ¿Es una isla o una playa que es ahí? Es un planeta. Descríbeme, ¿cómo es ahí? Es un planeta viejo. Es un planeta viejo. Es lo que queda de un planeta... ...que se dañó. ¿Y cómo es que se dañó ese planeta, David? Cuéntame. Esas personas lo destruyeron. ¿Cómo? ¿Quién lo destruyó, dijiste? Nadie sabe, ya pasó mucho tiempo. Bien. Ahora adelántate un poco más y busca algún momento importante. Y cuéntame. Construí una balsa. Construí una balsa, no? Quería buscar más gente. ¿Y las encontraste? No, el mar es inmenso. Ahí se volcó. ¿Las buscas por mucho tiempo? Semanas. ¿Y qué haces después? Que no las has encontrado, que el mar es tan inmenso. Se hundió el bote. ¿Y qué pasa contigo David? Flote durante días. Pero abajo hay criaturas. A veces. Ajá. ¿Mueres ahí? Siento que sí. ¿Te desprendes con facilidad de ese cuerpo? No. No. ¿Qué te lo impide y por qué no? Me regoza moría. Me regoza moría. Me reguelo todavía más fuerte. Ajá. y ahora que tu cuerpo muere hacia donde vas hacia donde te diriges se ve una luz se ve una luz y vamos caminando muchas personas y ya estás en la luz si es es un campo bien desde esa dimensión de luz si el universo lo permite revisa esa vida y dime ¿qué fuiste a aprender ahí? siento que nada todo el tiempo estuve solo posiblemente fuiste a experimentar lo que era la soledad solo revisa esa vida y dime ¿qué fuiste a aprender a experimentar en esa vida tan tranquila aparentemente? es contacto de la naturaleza sentir el pasto el aire puro la arena y desde esa dimensión de luz donde te encuentras ¿qué mensaje le quisieras dar a Marco? que es tu misma esencia que siga buscando que siga buscando que siga buscando que no nos rendimos fácil que no nos rendimos fácil ¿Qué siempre vea las estrellas? ¿Cómo? ¿Qué siempre vea las estrellas? ¿Qué siempre vea las estrellas? Bien. David, ¿quieres pedir autorización a la luz para que retires del cuerpo? De Marco, de su psique, de sus emociones, de sus diferentes cuerpos, todo lo que es tuyo. Esas emociones de soledad, de tristeza, que te las lleves, ya que te corresponden. Bien. Ahora veamos si autoriza. ¿Han autorizado? Sí. Muy bien. Ahora retira de Marco todo lo que es tuyo. Marco, ahora sí ya puedes entregar esa tristeza, la soledad. Permite que se vaya todo eso. ¿Qué? Revisa qué otra cosa es de David para que se lo pueda llevar. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. Ahora le puedes dar las gracias a David por llevarse eso, por liberarte de la tristeza y de esos sentimientos de soledad. Bien, yo también me despido de ti, David, y te doy las gracias por lo que hoy nos mostraste. Sigue tu proceso en la luz y que la paz del universo te siga acompañando siempre. Ahora, cuando voy muy profundo, muy profundo, busca dónde se inicia, dónde se origina esa falta de constancia, de iniciar cosas y de no terminarlas. Busca de muy profundo. Uno. Dónde se inicia ese hábito. Uno. Dos. Tres. Ya estás ahí. Tres. 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 ¿Ahí en dónde estás? Dos años. Tres. 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 Ajá. ¿Y qué está pasando? Sí, papá. ¿Y qué pasa ahí con papá? Tampoco termina. ¿Qué está pasando ahí? Cuéntame para entender. Tampoco termina las cosas. Pero este es el aprendizaje de papá, no tiene que ver nada con Marco. Revisalo a donde se origen. Encuéntralo. Cuando venimos aquí, todos escogemos cosas distintas, diferentes. Bien. 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 Encuentra lo que está sucediendo ahí. Bien. Ahora trae a tu papá tu mente, Marco. ¿Cómo lo recuerdas? Tráelo ahí. Ubícate en ese lugar, frente a él. ¿Ya estás ahí? Bien. Trata de percatarte de todos los detalles. Su ropa, sus zapatos, su cabello, su pelo. Siente que estás ahí. Y descríbamelo. ¿Cómo sientes que está ahí, papá? Él es feliz. Ajá. ¿Qué ropa trae? Camisa, blanca, blanca, botanol, gris, botas, botines. Ahora habla con él. Y revisa desde dónde está tu honestidad. Desde ahí. Revisa. Si hay algún resentimiento hacia él. Encuéntralo. 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 ¿Hay algún resentimiento? Do, 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 do. Ahora que estás frente a papá, háblale y dile. Papá, hoy te miro. ¿Lo estás haciendo? Sí. Bien. Papá, hoy te miro. Papá, hoy te miro. Te reconozco como mi ancestro. Te reconozco como mi ancestro. Me inclino ante tu destino. Me inclino ante tu destino. Y te pido permiso. Te pido permiso. Y te pido permiso. De hacer las cosas diferente a ti. Hacer las cosas diferente a ti. Y dime, ¿qué sientes que hace papá? Con eso que acabas de decir, ¿qué hace? Sonríe. Y siente orgullo. Mira qué bonito. Ahora, si papá escogió ese aprendizaje de no terminar las cosas, es suyo. No tiene que ver con Marco. Marco tiene su propio aprendizaje. Y dale las gracias por la vida. Pero sobre todo, toma la fuerza. Esa fuerza varonil, masculina. Siéntela como corre por tu cuerpo. Sí, guarda bien. Toma esa fuerza. Es la que Marco necesita para resolver cosas, hacer su vida, tener una familia. Hijo, estabilidad, seguridad. Con todo eso ahí, bonito. Siente como corre la fortaleza, la fuerza por cada parte de tu pie, de tu cuerpo. Yerina, ¿se siente bien? Sí. Yerina, ¿se siente bien? Eso. Te corresponde. Es tu ancestro. Puedes tomar la fuerza. Y tienes permiso de hacer las cosas diferentes. Para que puedas tener una familia. La que tú decides, la que tú quieres. Ahora pon en tu corazón todas las cosas buenas que quieres lograr. Yerina. 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 Constancia, tolerancia, perseverancia, actitud de cambio, actitud positiva, logros, metas en la vida. Pratícame, ¿qué estás poniendo ahí? Logros. Aja muestra. Y qué más. Once. One day. One day, yes. Sonrisa Eso Seguridad Compañía de ti mismo Porque tú eres la mejor compañía Para ti ¿Cierto? Sí Bien Bueno, entonces solo cosas lindas Ahora es Que estás poniendo todas esas cosas bien lindas Busca Si hay otra cosa En tu mente En tu corazón Que te esté impidiendo Que te frene Busca Y dime si hay algo más ahí O ¿Qué está pasando? No quiero ir a la escuela para que no se sonda. Ahora pregúntale a la abuelita si está bien en dónde está. Ahora, con cuerpo, sin cuerpo, todos somos espíritu y podemos comunicarnos. Pregúntale a la abuela. ¿Qué está bien? ¿Cómo? Pero no siente que no tiene pendiente. Bien. Pregúntale qué es. ¿Qué es? No sabe. ¿Tiene miedo? ¿A qué tiene miedo, Marco? Pregúntale. Yo sé que es muy ignorante. ¿Qué es muy qué? Ignorante. ¿Y eso qué tiene que ver? Que le da miedo a todo. Piensa mucho, las cosas, demasiado tiempo. ¿Esa abuelita tuya ya desencarnó, Marco? Quiero decir, ¿ya murió? Hace años. Habla con la abuela y dile que la ignorancia no tiene que ver nada para estar en la luz o no. Que solamente voltee hacia arriba. Además no es ignorancia. Es inocencia. No es lo mismo. Y dile que allá arriba está su guía, su maestro. Ahí está la luz que vaya para allá. Desde esa luz podemos pedirle ayuda para Marco. Habla con la abuela y vienes y ya está ahí en la luz. No. Ya. Habla con ella, platica. Dile que no hay de qué preocuparse, que todo está bien. Ella a ti te escucha. Dice que sé muchas cosas. ¿Que sabes muchas cosas? Sí. Bueno, pero no. Por eso va a ser casa. Dile a la abuelita que desde la luz queremos pedirle un mensaje para Marco. Pero tiene que ser desde la luz, porque desde la oscuridad no son buenos los mensajes. Son llenos de apegos, de emociones. Aquí, terrenales, de esta tercera dimensión. Por eso necesitamos que vaya la luz. Desde ahí sí la escuchamos. Listo. eso, mira que bonito ahora si dile a la abuelita que te puede dar todos los consejos y mensajes que quiera desde la luz porque desde ahí está el amor incondicional, ahí todo está bien solo quiere que sea feliz bien le quieres platicar cuál es esa culpa que tienes con tu hermanita para ver qué te aconseja que ya van a ser peor a seguir queriendo entonces esa culpa que estabas sintiendo ya no la necesitas está listo con la que me la lleve la sacamos de una vez mira voy a poner mis manos sobre tu pecho y depositame ahí esa culpa no sirve para nada esa culpa bueno, sí, nomás para estorbar ¿estás listo entonces para que me la lleve? bien sí bien ahora siente hazte consciente de cómo se está llevando esa culpa se va se va esa culpa la estamos sacando hazte consciente de cómo nos llevamos esa culpa nos la llevamos estamos sacando esa culpa afuera afuera la culpa se va esa culpa afuera afuera va sale esa culpa ahora con cosas bonitas ahí pon amor por tu familia o por tu hermano pon alegría todo lo que tú quieras lo que más te guste eso sí va a hablar bien puedes poner motivación propia pasión eso es bonito pasión por las cosas sueños eso ahora dile a la abuelita que por favor pida autorización a la luz para llevarte al origen de esas pesadillas y veamos si autorizan excelente ahora que le han autorizado vamos a ver a dónde te lleva dónde se originan esas pesadillas cinco años tengo cinco años la casa de la abuela ¿qué atrás hay? un monte atrás hay un monte ¿y quién es ese alguien? parece un niño dice que está sola dice que que está sola ajá pero él miente y miente ¿hay más como él? sí su piel es verde su piel es verde pero se camuflajea como niño se camuflajea como niño ¿y qué quiere? porque está ahí quiere jugar con ustedes solo se siente solo ¿y ustedes juegan con él? sí bien por mi prima que para que no le haga nada ¿tú crees que si no juegan con él les va a hacer algo? le dije que yo jugaba con él pero que se fuera mi prima pero que se fuera mi prima ok ¿y estás jugando con él? sí ¿y a qué juegan? con una piel de serpiente con una piel de serpiente ¿y cómo es ese juego? que me la ponga en la cara y en las manos que me la ponga en la cara y en las manos ¿ese juego se te ocurrió a ti o a él? a él bien ¿y qué sucede? ¿y qué sucede? papá mi asfixia mi asfixia ¿puedes observar desde arriba que no te afecte y platicarme qué está pasando allá abajo con ese juego ¿es de él? la piel es de él la piel es de él ajá ¿y para qué te la pone en la cara y en las manos? no sé ¿y para qué te asfixia? es la reacción de su piel cuando había ajá ¿se queda pegada a su piel en la teña? sí ajá ¿para qué hace eso? ¿qué le vas a experimentar? no ahora le puedes explicar que ya estuvo bien el juego y que pues ya no ya no quieres jugar más y que ya es hora de irse ahora revisa si hizo algo más aparte de estar experimentando con su piel el juego no acabó ¿y ahora qué está jugando? me va a llevar dice ¿y a dónde te va a llevar? no dice es malo ajá veo mi casa desde arriba veo mi casa desde arriba ¿cómo te está llevando? es una nave en una nave bien ¿puedes moverte? ¿te puedes zafar? no hay presión ajá ¿y ya estás dentro de la nave? sí ¿y qué está sucediendo ahí? floto floto y revisa ¿qué más hacen? busca razas ¿y contigo ¿qué hacen? soy diferente a todos soy diferente a todos ajá hay dos niños más ¿como tú? son otros rober ajá pero son de la tierra pero son de la tierra bien ¿y ellos qué hacen? ¿qué les han hecho? se lo están llorando ¿tienen miedo? sí bien ¿dónde los tienen? son las jaulas ¿como tipo jaulas? sí pero yo tengo un tubo en mi ombligo tengo un tubo en mi ombligo ¿y para qué lo han puesto ahí? no sé pregúntale se lo dice tú no sabes nada precisamente porque tú no sabes nada le vas a preguntar y dile que te explique además ellos no tienen ningún derecho ni autorización de andar tomando diferentes razas para estudiar así no vigila ahora revisa qué te han puesto qué te han quitado qué te han hecho y dile que te explique te ves un niño míralo bien no es ningún niño solamente está chaparrillo ¿ya te diste cuenta? él robó la nave ni siquiera ni siquiera sabe qué qué hacer ¿cómo así? no sabe qué hacer solo sabe que tiene que causar dolor o sea que no sabe ni qué está haciendo pero a ti te dice que no sabes nada si él está igual tampoco sabe nada ¿te está causando dolor? no aparte de todo hace su trabajo mal ahora exígele que te regrese es para localizarlos después exígele que retire eso ¿te lo ha puesto en el ombligo cuando se tuvo? ¿o en qué? ¿dónde lo puso? por el reto bien exígele que retire eso escanea todo tu cuerpo y revisa si solamente está ese o a un puesto más escanea todo tu cuerpo es lo único ¿ya lo mentiró? no exígele que lo haga porque además no tenemos todo su tiempo no sé que si quiero no quiero es una orden listo bien ahora dile que te lleve de regreso y que tú no estás de acuerdo y que no quieres pertenecer a su plan de experimentos que no se vuelva a acercar a ti es que hay más sí seguramente que hay más pero en este momento nos interesas tú ahí en el monte hay más ¿cómo? dijiste en el monte hay más no, no solo en el monte en la montaña en todas partes ya lo sabemos hay un gris está un gris herido está un gris herido sí ¿y quién lo hirió? ¿el de piel verde? sí el gris me cuidaba el gris me cuidaba el gris me cuidaba sí era triste así También los seres humanos cuando atrapamos delfines, los estudiamos, cuando ponemos chip en las aletas de los tiburones, hacemos lo mismo nosotros. Ahora simplemente retírate de ahí. Tira mi amigo. Y dicen por ahí que más vale solo que mal acompañado, así es de que despídete de todos ellos y vámonos de ahí. ¿Estás listo? Lo puedo salvar. ¿Y de qué manera lo puedes salvar? No te corresponde. No es tu raza y no sabemos si realmente era tu amigo. ¿Recuerdas que este verde también llegó diciendo que estaba solo y que quería jugar? No tenemos la certeza. ¿Y qué ha pasado? ¿Y qué ha pasado? Se seca como flor. ¿Qué se seca como flor? Gris. ¿Debido a la herida? Su cuerpo abierto no resiste. Ahora entonces retírate de ahí y regresa a donde te corresponde estar, regresa a tu planeta, a tu espacio, a tu lugar. Y que le quede bien claro a ese verde que se camuflajea, que no puede hacer experimentos contigo. Déjame encontrar. ¿Cómo? ¿Y de qué manera te va a encontrar? ¿Y de qué manera te va a encontrar? Uno por uno. Me va a encontrar. ¿Y tú quieres que te encuentre? Entonces ordenale que no. Y revisa nuevamente en tu cuerpo si hay algún chip. Habíamos dicho que solamente uno revisa si realmente hay uno. O ya no hay nada. ¿Es malo? ¿Entonces si hay más? ¿La piel de él? ¿Es malo? Acto pues menos. Exígele que te quite todo eso. Exígeselo. exígeselo si tú no quieres no tiene por qué ser así y dile que se dé prisa ¿ya está? ya excelente, retírate de todo eso avéntaselo por allá eso no es tuyo, no te corresponde y revisa que te estaba generando esa piel de víbora que había puesto en tus manos y en tu cara ¿asma? ahí está el origen del asma, ¿te das cuenta? entonces desde hoy ya no tienes por qué tener asma y mis manos cambian de piel también bien ahora ya te das cuenta por qué cada dos veces cada año bien ahora que ya te diste cuenta de dónde viene ya no tiene por qué estar sucediendo ahora sí despídete de él y que le quede claro que no puede estar ensayando contigo nada ni experimentando nada ya se fue bien ahora lleva tu atención a la coronilla marco tu cabeza tú eres esto eres luz llena de luz y cubre llena de luz y cubre en la garganta llena de luz y cubre ahí tenemos otro chakra llena de luz y cubre llena de luz y cubre para la actividad de los genitales también llena de luz y cubre eso eres tú luz en equilibrio energía ahora siente esa armonía en tu cuerpo siente esa sanación en tu garganta en tus pulmones en tus vías respiratorias siente toda esa tranquilidad esa paz esa liberación y ahora sí prepárate porque vamos a regresar uno estamos regresando cuando llegues a casa y pongas tu cabeza sobre la almohada dormirás profunda y plácidamente sabiendo que esas pesadillas no regresarán esas pesadillas se han ido junto con esa piel de víbora dormirás profunda y plácidamente el miedo ya se fue estamos regresando dos muy tranquilo muy plácidamente muy a paz desde hoy se va el miedo a descansar a dormir profundamente estamos regresando tres cuatro muy tranquilo en paz libre cinco desperta y como está usted interesante ¿cierto? demasiado muy interesante Marco ahora todo todo mi sueño ya ya entendí ya está listo son son pedazos que ya he estado ahí ¿te das cuenta? nada ni nadie puede acercarse a ti a menos que tú lo permitas nada ni nadie nunca a veces no así medio que nos nos disfrazan las cosas las maquillan para que pasen desapercibidos para no darnos cuenta pero ahora ya te diste cuenta sí no sé qué estoy sorprendido quisieras que compartiremos tu sesión en internet para que nos sirva de aprendizaje de conocimiento sí qué recomendación darías a una persona que esté interesada en venir que tenga situaciones similares por las que tú venías creo que se responden las la duda que tenía siempre creo que lo más grande que eran las pesadillas desde desde niño siempre tenía las las pesadillas tan constantes y y fui a varios conductores y personas que se supone que sabían sobre eso pero nadie sabía nada y no sé ahora veo que realmente sabía era yo exactamente hay mucho por seguir aprendiendo hay mucho por seguir investigando qué consejo entonces o qué sugerencia les darías que deben de intentarlo deben de probarlo más que nada deben de conocerse a sí mismos para poder seguir para que sí entonces tú ya estás listo para poder seguir sí te tienes metas ahí marco sí de hecho qué no sé siempre ahorita me siento más no sé me siento feliz más tranquilo y a pesar de que a veces he sido persona negativa siempre digo que hay que intentarlo un poco más y aquí estoy eso lo estás intentando un poco más y eso está bien ahora vamos sobre objetivos sobre metas y a cumplirlos ¿estás dispuesto a eso? sí a poner tu mejor esfuerzo a dar un kilómetro adicional aunque a veces estés a punto de quedar sin gasolina ¿sí? sí bien ¿quieres decir la fecha de hoy? es 7 de junio en 2016 ¿en qué ciudad estamos? en Monterrey de Ollón la ciudad de los regios así es